Y luego sale de que el que estaba a cargo de la seguridad durante un periodo de gobierno estaba al servicio de una banda de delincuentes. Y los conservadores se callaron. Yo dije aquí, y es cierto, y estoy esperando todavía que algunos ofrezcan disculpas, de que cuando estaba este señor García Luna en su apogeo, uno llevaba a periodistas a sus centros de operación, tenía pantallas, y salían del centro de operación de García Luna los periodistas hablando maravillas. ¡Oh, qué adelanto, qué avance tecnológico! Por eso no hay que irse por las apariencias, no es la tecnología. A eso me refiero, y soy así contundente, debería ser más moderado, matizar, pero soy así, directo, para zarandearlos, cuando hablo de que el 90 por ciento es honestidad. Estaba yo leyendo que si se meten con nuestras tierras, estamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas. No es real eso, o sea, no se apega a la realidad, nosotros no vamos a afectar a nadie, nosotros menos a las comunidades indígenas. O sea, es mucha propaganda, es mucha carga ideológica, pero nosotros no somos así. O sea, no les vamos a quitar la tierra a nadie, al contrario, estamos ayudando. Pero ahí en Chiapas están trabajando como sembradores 80 mil indígenas y campesinos. ¿Cuándo se había hecho algo así? Nunca, 80 mil. En Chiapas, en Sembrando Vida, pero ahí en las comunidades donde participan los de la Organización Zapatista, ahí mismo. ¿Y qué están haciendo? Pues están sembrando, haciendo la milpa, sembrando árboles frutales, maderables. ¿A quién le hacen daño? A partir de este año entra en funciones el Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituye al llamado Seguro Popular. La diferencia, entre otras, es de que no hace falta estar inscrito para recibir la atención médica. Ahora todos los ciudadanos, como lo establece la Constitución, a recibir atención médica y medicamentos gratuitos. Lo que se busca es que esta atención médica sea cada vez mejor, porque no se puede resolver el problema del mal servicio médico en instituciones públicas sólo con una ley. Eso tiene que ver con el que haya medicinas en los centros de salud, en las unidades médicas rurales, en los hospitales. Es decir, que no faltan más, es decir, que no faltan los medicamentos. Tiene que ver con que haya doctores, que haya especialistas, tiene que ver con que haya espacios, camas suficientes. Tiene que ver con la atención. Una buena noticia que puedo dar por adelantado es de que en el Senado de Estados Unidos se va a aprobar el tratado comercial de Canadá, Estados Unidos y México, y se va a aprobar la semana próxima posiblemente, es decir, en este mes. Y eso va a ayudar mucho, nada más va a faltar la aprobación en Canadá. En el caso de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, va a quedar ya aprobado, en unos días más, en el Senado. Esto va a ayudar mucho a que llegue más inversión extranjera y se impulse el crecimiento y haya empleos y bien pagados en el país. No vamos a aplicar ninguna reforma fiscal, porque eso obedece a la antigua política neoliberal. Entonces, cuando hablaban de reforma fiscal, ahí nanita, ahí vienen los aumentos de impuestos, ahí vienen los aumentos de impuestos. Ahí se dan gusto algunos adversarios diciendo que en este mes vienen los aumentos de impuestos. Se van a quedar con las ganas, no hay aumentos de impuestos, no tiene por qué haber aumentos en los precios, no hay aumentos en las gasolinas, no hay aumentos en el gas. Se acuerdan cómo era antes, entraba el año y los gasolinazos o los aumentos en los impuestos, ya no hay eso y no va a haber en todo el año. Y repito, por primera vez en muchos años, no sé en cuántos, no aumenta la deuda con relación al Producto Interno Bruto. La embajadora hizo un papel destacadísimo, la reconocemos mucho, una diplomática de primer orden, que actuó con inteligencia y firmeza. Seguramente la Secretaría de Relaciones Exteriores va a saber reconocer su trabajo, valorar su trabajo. Yo, como presidente, estoy muy orgulloso del desempeño que tuvo. Les diría que no tienen toda la información, no se va a afectar a las comunidades indígenas, en nada, al contrario, se está beneficiando a los pueblos indígenas como nunca se había hecho. Es decir, antes se respetaba, se admiraba al indígena muerto, incluso hasta se les utilizaba en lo político, en lo ideológico, y no se hacía nada por el indígena vivo que padece de pobreza y de marginación. Ahora puedo decir que las comunidades indígenas están recibiendo apoyos como nunca. No tengo ningún problema de conciencia, al contrario. Puedo decir que llevo más de 40 años trabajando por los pobres y por los indígenas. Entonces, empecé a trabajar como servidor público desde 1977 en comunidades indígenas, hace 42 años, y hay constancia de ello. Trabajé seis años en comunidades indígenas, ahí aprendí a trabajar en favor de los pobres. Bueno, en el caso de Bolivia va a estar informando constantemente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat. La instrucción que tienen es que se haga valer el derecho de asilo, que que no podemos nosotros flaquear en este asunto de darle protección a perseguidos políticos que que recibieron en nuestra embajada un asilo y que luego de que se les otorgó el asilo, se produjeron órdenes de aprehensión. Si nosotros entregamos a estas personas estaríamos acabando con el derecho de asilo, que para México es sagrado, es parte del derecho internacional, pero en el caso de nuestro país siempre, hasta en circunstancias más difíciles, se ha hecho valer. Es un asunto de principios. No vamos a caer en ninguna provocación. Estamos seguros, absolutamente seguros de que nos va a ir bien este año. Bueno, ya quedó demostrado que funciona el esquema, la estrategia que estamos aplicando. En 2019 se avanzó mucho en definir una política económica en beneficio de la mayoría de los mexicanos. años se aclaró que nos importa el crecimiento, pero más el desarrollo económico. crecer es, como lo hemos dicho en otras ocasiones, crear riquezas. El desarrollo significa crear riquezas y distribuirlas. Entonces, nos importa mucho que haya progreso con bienestar, progreso con justicia. Eso ya se ensayó y se acreditó, porque desde el año pasado se destinan muchos recursos al beneficio de la gente más pobre, más necesitada de nuestro país. El día primero de diciembre de este año quiero informar que ya se establecieron las bases de la transformación de México. Entonces, voy a trabajar con ese propósito a consolidar lo que ya se inició y a iniciar lo que hace falta para entregar buenas cuentas el día primero de diciembre de este año. Esto pasa principalmente por el bienestar del pueblo. Quiero que le vaya muy bien a los pobres, que no sufran, que le vaya bien al pueblo y que al mismo tiempo podamos ir serenando al país, que los problemas que se nos van a presentar este año los podamos resolver sin que haya pérdida de vidas humanas y que también sea benévola con nosotros la naturaleza, para que no tengamos que padecer de ninguna tragedia. Esos son mis deseos, que estemos, como ya dije, contentos y en paz. Gracias. 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 Gracias.